Bienvenida a esta nueva clase sobre las herramientas de disciplina positiva. Sois muchos los papás que llegáis a la disciplina positiva preguntando por herramientas, por una varita mágica, ese recurso que parece que nos va a cambiar la vida y que nos va a ayudar en la educación de nuestros hijos. Bien, la disciplina positiva es parte de esto, es una filosofía de vida y las herramientas que os da sí que es cierto que os van a ayudar en la educación de vuestros hijos. Sin embargo, la clave no está en las herramientas, la clave está en el adulto. El foco y la mirada tenemos que ponerla en nosotros y cuando nosotros cambiemos e integremos la disciplina positiva, sus principios fundamentales, podremos empezar a aplicar las herramientas. Esta masterclass está dirigida a hablaros de esas herramientas de disciplina positiva, pero no tendría sentido que os hablara de herramientas sin poneros en contexto y sin, como os estoy comentando, tuviéramos en cuenta esos principios de disciplina positiva. La idea de sacar esta masterclass de herramientas es porque muchos papás que ya tenéis los principios integrados en vuestra vida, que habéis hecho talleres de disciplina positiva, que habéis leído libros, que habéis estado viendo vídeos, que lleváis un tiempo aplicando la disciplina positiva en casa, decís, aún tengo dificultades, aún no soy capaz de llevarlo a la práctica. Y para eso hemos hecho unas clases prácticas donde aprender el cómo, cómo aplicar la disciplina positiva, cómo implementar esas herramientas. Pero claro, yo os digo, para que eso se pueda hacer y no caiga en vacío, es muy importante recordar los cinco principios de la disciplina positiva. Por un lado, que ayuda a los niños a tener un sentido de conexión, de pertenencia y de importancia. Sabéis que todos en esta vida necesitamos sentir que pertenecemos, pertenecemos, que estamos aquí para algo y sobre todo que además podemos contribuir. No se trata solo de pertenecer, porque de hecho de un tiempo a esta parte nos hemos preocupado mucho porque los niños pertenezcan, que tengan un lugar en la familia, que sientan, que están ahí y se nos olvida que ellos también pueden contribuir. Te voy a poner un ejemplo rapidito y muy sencillo para ilustrarte esto. Imagina que estás en casa y uno de tus hijos te dice, mamá, tengo hambre. Inmediatamente, ¿qué haces? Te levantas, vas a la cocina y le preparas algo de merienda. Eso, ¿por qué lo haces? Porque quieres que tu hijo sienta que pertenece. Sin embargo, ¿qué diferente sería si tú, cuando estás en el sofá sentada con tu hijo y tu hijo dice, mamá, tengo hambre, le dices, uy, yo también, ¿me preparas algo para merendar? Ahí le estás dando a tu hijo la oportunidad de contribuir. Pertenece y contribuye. Y te puedo asegurar que no hay nada más valioso para un niño que sentir que puede aportar algo. De hecho, lejos de lo que puedas pensar, los niños cuando sienten que contribuyen y que tienen algo que aportar, se portan mejor, entre comillas. El segundo principio, la disciplina positiva, es que es amable y firme al mismo tiempo. Sabéis que esa es una dificultad que tenemos muy grande los padres porque somos padres que no queremos educar como se educaba antiguamente a base de fuerza o de tener razón o de hacer lo que yo digo y se obedece y punto. Sin embargo, no hemos sido educados así. Es decir, si a mí me educaron bajo la obediencia, yo no he aprendido estrategias y recursos para poder educar a mi hijo de manera colaborativa, de manera que contribuya, de manera que lleguemos a acuerdos. Y eso es algo que tenemos que practicar. Y la disciplina positiva nos ayuda a ser amables y firmes al mismo tiempo. No solo quedamos en la amabilidad, que es el pistoletazo de salida. O sea, yo me levanto por la mañana y le digo a mi hijo amablemente, cariño, haz el favor de vestirte, que llegas tarde al cole. Y cuando ya no se levanta, entonces recurro a la firmeza y se acabó. Esto es una tontería. Contigo no valen las buenas palabras, sal de la cámara mismo. Esa sería irnos a la firmeza. Pero ahí estamos haciendo un val. Ahora te ofrezco la amabilidad y como no me funciona, me voy a la firmeza y como me siento culpable, vuelvo a ser amable. Amabilidad y firmeza es que no nos olvidemos en ningún momento que los niños son personas, más bajitas pero personas, y que las relaciones tienen que ser horizontales. Es cierto que tienes que ir al colegio y es tu obligación, y es mi obligación como adulto responsable hacértelo saber. Pero no te lo tengo por qué hacer saber desde la fuerza, desde el enfado, desde la crítica, desde la humillación, sino siendo yo el que aprende herramientas para transmitirte esa responsabilidad. Cariño, es hora de ir al colegio, te voy a levantar y te voy a sacar de la cama. Y ahora vas a salir, te vas a lavar la cara y nos vamos a ir a desayunar. Sé que estás cansado, sé que tienes sueño porque ayer te acostaste tarde. Esta noche nos iremos antes a la cama. El tercer principio es efectiva a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que las cosas no cambian de hoy para mañana. Ni para mejor, ni para peor. Todo lleva un proceso. Hace poco oía, pero no recuerdo a quién, que para que se produzca un cambio, hablando del tema de la desescolarización, para que se produzca un cambio y podamos quitarnos en la cabeza este sistema educativo en el que pensamos que el aprendizaje solo es cuando estás pegado a un libro, copiando fichas, para poder hacer eso necesitamos como un periodo de adaptación. Y hablaban los expertos de que por cada año necesitamos un mes. Entonces, si por cada año de escolarización necesitamos un mes de desescolarización mental. Por lo cual, echa cuentas. Pues esto mismo, digo yo muchas veces a los pacientes cuando están en la consulta y dicen, quiero este cambio. Digo, ¿cuántos años tienes? 40. ¿Cuántos años llevas funcionando de esta manera? No te metas prisa, ¿no? Vamos a ir viendo cómo evoluciona y cómo vas cambiando. Pues en el tema de la educación de los hijos exactamente igual. Lo bonito de la disciplina positiva es que desde el minuto uno que empiezas a aplicarlo, los niños lo agradecen. Y como los niños son muy agradecidos, y esto lo hemos visto con el tema de COVID continuamente y hemos dicho, ojo, los niños qué bien se están portando, qué ejemplo nos están dando. Bueno, pues que no nos quedemos como una frase bonita, sino que nos demos cuenta que es real. Entonces, en el momento en que nosotros cambiamos, cambiamos los gritos, cambiamos la mirada, cambiamos la manera de acercarnos a los niños, los niños inmediatamente cambian. Porque los niños están deseando pertenecer. Pero pertenecer de verdad, sintiendo que son tenidos en cuenta, no ninguneados, ¿no? No, ahora sí te hago caso porque me viene bien y mañana cuando no me venga bien, te apago la tele y punto, que para eso soy tu padre, ¿no? Enseña habilidades de vida que son valiosas para formar un carácter íntegro, como empatía, resolución de problemas, respeto, todas esas habilidades que siempre decimos cuando yo me pregunto, ¿qué quiero de mi hijo? ¿Qué es lo que quiero conseguir de mi hijo? Pues quiero un montón de habilidades. Esas son las que trabajamos desde la disciplina positiva. Y sobre todo, el último principio, invitan a los niños a descubrir que son capaces. Sentirse capaz es algo que a uno le hace crecer y le motiva para querer hacer las cosas de otra manera. Cuando nos enfocamos en las fortalezas, cuando les decimos a los niños, esto no lo sabes hacer todavía, les estamos dando, les estamos dejando una puerta abierta para que ellos puedan mejorar. Si nos enfocamos en lo que hacen mal, lo único que están aprendiendo es que efectivamente hay muchas cosas que las hacen mal. Pero les va a ser muy difícil poderlas mejorar y cambiar porque no van a tener una orientación y no van a saber hacia dónde tienen que dirigir su conducta o su forma de actuar. Por tanto, una vez teniendo estos cinco principios claros, podemos empezar a construir la casa de la disciplina positiva. Todas las casas se construyen desde los cimientos y se van levantando hacia arriba. Y esto es un poco lo que nosotros transmitimos cuando hacemos los talleres de disciplina positiva, que las casas siempre tienen que estar sobre un terreno sólido. Esto está, esto lo tienes, está la base sólida, te sientes fuerte, pues entonces empezamos con las herramientas de disciplina positiva. Te cuento, estas herramientas son la nueva caja de herramientas. Vamos a desterrar esa caja que todos conocemos, chillar, sobornar, gritar, quitar privilegios, dar un cachete, ser excesivamente exigentes, usar el sacermo, buscar culpables, castigar, y lo vamos a cambiar por estas nuevas herramientas. Jane Nelson creó 52 herramientas, las convirtió, las aún no, las puso en un paquete, en un pack, de tal manera que nos fuera más útil a los padres el poder estar enfocados. Esto es lo que nos va a servir, estas herramientas nos va a servir el poder seguir en la línea. He elegido educar de manera respetuosa, pues esto me va a ayudar a continuar en esta línea. Nosotros hemos creado un ebook de estas 52 herramientas, le llamamos 52 herramientas a golpe de clic, para que tú puedas en cualquier momento seleccionar la herramienta que te interese de estas 52, poder ver el desplegable con ejemplos, casos prácticos, y poderlo aplicar en tu vida. Y si ya lo estás haciendo, que te sirva de recordatorio. Estas herramientas, las que nosotros tenemos de 52 herramientas de disciplina positiva, que son la versión mejorada de las de Jane Nelson, digo mejorada en cuanto a formato, tamaño, imagen, ¿vale? Y la traducción al castellano. Lógicamente, la obra es de ella, es de Jane Nelson, y nosotros, Rafael Díaz y Diana Jiménez, lo que hemos hecho en equipo ha sido darles un formato y adaptarlas a los tiempos en los que vivimos, modernizarlas, por decirlo de alguna manera. Pero esto, yo diría que es un resumen del libro de disciplina positiva de Jane Nelson de Cómo educar con firmeza y cariño, un resumen de los talleres de disciplina positiva. Por eso, esto siempre lo ofrezco después de haber realizado un taller, después de haber leído el libro, después de haberte formado bien en disciplina positiva. Lo que vamos a hacer en estas, perdón, en estas sesiones que os he comentado que van a ser los jueves, un día a la semana, es ver estas herramientas. Este va a ser nuestro hilo conductor. Si os fijáis, hay 52 herramientas, según en qué casos aplicaremos unas herramientas u otras, pero todas estas herramientas vais a ver que están interconectadas. Todas las herramientas siguen los cinco principios. Para mí, la base, la idea es poderlas ir enseñando según cada principio, es decir, pues la primera semana, por ejemplo, empezaríamos con las herramientas que nosotros hemos titulado unas, porque son del principio uno, que es conectar, sería la de ayudar a los niños a sentirse conectados. Y la semana dos, por ejemplo, pasaríamos a las herramientas de amabilidad y firmeza, para ir trabajando cada uno de los principios de manera ordenada. Sin embargo, la idea de estas sesiones es que sea muy libre, es decir, que se puedan ir haciendo según las necesidades de los participantes. porque yo puedo crear un paquete cerrado que os va a ser útil con estas herramientas, pero va a ser muchísimo más constructivo y os va a llegar mucho más que vosotros podáis aportar cuáles son los retos que tenéis y qué herramientas son las que se pueden aplicar. Incluso, si vienes una semana y repites a la siguiente, podremos ver si esto ha funcionado, qué es lo que ha fallado, qué necesitaríamos mejorar, qué necesitamos practicar. Estas son las herramientas que podéis echarles un vistazo y en el ebook las tenéis a golpe de clic. Y os recuerdo que estas clases prácticas van a ser los jueves, un jueves al mes, a la semana, perdón, que los meses tienen cuatro jueves si no me equivoco, a las 10 horas españolas. Si estás fuera de España tendrás que mirar para ver que te venga bien por el horario de tu país. Y como te decía, van a ser sesiones grupales con grupos reducidos porque lo que quiero es que podamos participar y que podamos llevar casos, llevarnos casos prácticos y ejemplos prácticos. Poder venir y bajar al cómos. Te decía al principio que siempre nos dan la teoría, nos dicen qué hacer, por qué hacerlo y nos falta el cómo hacerlo. Y de lo que se trata es de poderlo practicar porque no hay nadie experto en nada sin práctica. Así que, te animo a que te inscribas a estas sesiones, a estas clases prácticas de herramientas de disciplina positiva y entre todos conseguamos una mejor educación para nuestros hijos y sobre todo una mejor relación en el hogar porque al final la disciplina positiva es una filosofía de vida. Muchas gracias.